... Tragedia en el Copé y César, muere envenenado un adolescente de 14 años, mientras que su hermano de 10 años se encuentra en delicado estado de salud. En videos y audios, quedó evidenciado cómo actuaban de manera ilegal un juez, un fiscal y un abogado en Bosconia, César. Una juez de control de garantías de Bogotá les dictó medida preventiva de la libertad en centro carcelario. Secretario de Salud del César se pronunció sobre el caso del hospital Rosario Pobarejo de López. Trabajadores del hospital exigen la salida de la gerente, Jacqueline Enríquez, por intransigente. Valledupar ya supera la cifra de los 50 fallecidos por coronavirus. Alcalde de Ariguaní radicó proyecto en envías para atender vías terciarias. Este lunes 10 y el martes 11 de agosto, cerraron sus huertas Mercaupar y Mercavastos por jornada de desinfección. Enfermera denunció que su madre está siendo víctima del paseo de la muerte en Valledupar. Caula Militar logró el rescate de gestor cultural de Valledupar. Capturan un hombre con cuatro armas de juego y una suba ametralladora de fogeo. Se cumplen cuatro años de la conquista más importante de Santa Fe. El título de la Zuruga Bank, que fue conseguido gracias a un gol del vallenato, Humberto Osorio Botello. Somos RTA Noticias. Síganos en todas las redes sociales. Televidentes de RTA Noticias, tengan todos muy buenas noches. Es un placer acompañarlos en este inicio de semana. Hoy lunes 10 del mes de agosto. Comenzamos hablando de una noticia verdaderamente trágica. Acá se ha acudido al municipio de Elcopay en el departamento del Cesar. Un joven de 14 años murió y su hermano de 10 permanece en cuidados intensivos a raíz de tomar un veneno en una finca ubicada en zona rural de este municipio. Un adolescente de 14 años muerto y su hermano, un niño de 10 años en grave estado de salud, es el saldo de una tragedia que inlutó a una familia de campesinos en Elcopay Cesar. Los hechos se presentaron la tarde del domingo 9 de agosto en la finca La Constancia, ubicada en zona rural de Elcopay. Relata la madre de las víctimas que sus hijos sostuvieron una discusión con otro de sus hermanos, por lo que fueron reprendidos por su padre. Posteriormente decidieron ingerir veneno, exactamente un químico para bañarse movientes. Los dos fueron llevados de urgencias al Hospital San Roque de Elcopay, donde les prestaron los primeros auxilios. Luego fueron remitidos a la clínica Sinaís Vitaes de Bosconia, donde los médicos reportaron la muerte del adolescente y aseguraron que el otro menor se encuentra en delicadas condiciones de salud. Ya estamos aquí en el Estudio Central de RTA Noticias para presentarles los hechos más importantes de hoy. Trabajadores del hospital mantienen hace ocho días una huelga de hambre exigiendo el pago de sus salarios, además el respeto por sus derechos laborales. Hoy han exigido al gobernador del César Wilson Solano Gracia que retire a la gerente del hospital Jacqueline Enríquez. Los trabajadores del hospital Rosario Pumarejo de López que mantienen una huelga de hambre hace ocho días calificaron a la gerente del centro asistencial Jacqueline Enríquez como prepotente, arrogante y soberbia, con un menosprecio hacia los demás. El calificativo lo resaltaron como una característica de la funcionaria en una extensa misiva enviada al gobernador encargado del César Wilson Solano en la que muestran su inconformismo por la manera que Enríquez ha manejado el hospital desde que llegó al cargo. Aseguran que no ha dado soluciones concretas a la crisis, que el pago de dos meses de salarios no resuelve la crisis de los trabajadores, que existe una gran desconfianza y descredibilidad hacia la gerente. Consideran que existen profundas intenciones de descabezar laboralmente a quienes han realizado la huelga y porque su protesta es cuestión de dignidad humana y profesional. Basados en dichos argumentos, los trabajadores solicitan al gobernador Solano Gracia de manera respetuosa que por su intermedio se busque la posibilidad de revocar el mandato del actual gerente. La gerente del centro asistencial no se ha pronunciado sobre esta solicitud enviada al gobernador del César. Se ha pronunciado el secretario de Salud Departamental Hernán Vaquero sobre esta situación que enfrenta el hospital Rosario Pumarejo de López, tanto la crisis financiera como la crisis laboral. Andrea Rodríguez tiene a esta hora esa información. Andrea, buenas noches, bienvenida. Ubaldo, muy buenas noches, un gusto saludarlo comenzando esta semana aquí en RTA Noticias. Le cuento que el secretario de Salud del César entregó en rueda de prensa información sobre la situación financiera del hospital Rosario Pumarejo de López. Es muy importante eso, porque la normalización puede partir de compromisos y eso es lo que venimos haciendo con mesas de flujo, con mesas de trabajo, con cada uno de los representantes del César de Actividades. Esperemos que tengamos las mejores noticias mañana con el viceministro y que nos pueda decir que obtuvo los 19.000. Si obtuvo los 19.000, pues indudablemente yo creo que en una fecha no más de un mes estarían esos recursos. Pero si el compromiso es claro del viceministro, creo que el César de Actividades se pudiera estar ya deteniendo, finalizando para este proceso. Si no tiene la totalidad de los recursos, pues tendríamos que entrar a conversaciones con el César de Actividades y plantear pues nuevos compromisos. Bueno, las vigencias son 2016, 2017, 2018 y 2019. 45.000 millones que pretende el hospital en facturación, de los cuales 24.000 no están radicados. Ya eso baja a 20.000 millones de pesos y 10.000 de esos 20.000 son población migrante. Deuda que no corresponde a la Secretaría de Salud, sino a la Nación. La Secretaría de Salud asume la auditoría, la radicación y pues el cobra a la Nación. Y de los 10.000 que son la población pobre no asegurada, que es la población responsabilidad del Departamento del César, que también son facturas que se someten a auditoría y a procesos de radicación habituales. Es un conjunto de situaciones, Daniel. Yo creo que aquí ha faltado eso. Ha faltado venta de servicios, ha faltado prestación de calidad, pero también ha faltado de pronto apoyo del área gubernamental, de la Nación, de las EPS. Yo creo que eso es lo que tenemos que empezar a solucionar. Y ahí es donde estamos tratando como Secretaría de liderar los procesos que hagan una cohesión entre todos. Si no tenemos flujo de recursos, pues probablemente en unos meses vamos a estar en las mismas condiciones que ahora. Si no tenemos EPS, no vamos a tener pacientes. Si la gobernación tampoco paga, pues no vamos a tener recursos que permitan pagarle al personal. Y si no tenemos el flujo de recursos por la Nación, por los migrantes y por el punto final, pues probablemente nunca va a tener un índice financiero adecuado. Pero hoy siento que estamos trabajando de manera conjunta. Vamos a cumplirle a los empleados. Seguimos solidarizados con ellos. Y sé que en muy corto tiempo tendrán la mayoría de sus sueldos ya en sus bolsillos. Una juez de Bogotá envió a la cárcel a un juez, un fiscal y un abogado que laboraban en el municipio de Bosconi, en el departamento del Cesar. Una juez de control de garantías de Bogotá impuso medida preventiva de la libertad en centro carcelario contra el fiscal sexto delegado ante los jueces penales del circuito de Bosconi a Cesar, Yesid Payares Aguilar, el juez primero promiscuo de ese mismo municipio, Roberto Carlos Orozco Argote y el abogado y defensor público Carlos Luis Ropero Galván, señalados de hacer parte de una organización criminal que a cambio de dádivas manipulaba el reparto de procesos y direccionó el sentido de fallos judiciales. En el primer evento, conocido el abogado Ropero, había exigido la suma de 15 millones de pesos a un ciudadano para evitar que su hermano, detenido en flagrancia por el delito de porte ilegal de armas de fuego, fuera enviado a la cárcel. Entre el material probatorio en su contra, hay denuncias de víctimas, audios y videos donde los presuntos integrantes de la red de corrupción cuentan el dinero que reciben por su actuar ilegal. La víctima supuestamente dio una camioneta como prenda de garantía hasta que entregó todo el dinero. Finalmente, el capturado quedó en libertad y la suma fue repartida por el fiscal Payares Aguilar, el juez Orozco y el abogado. Por estos hechos, el fiscal de conocimiento le imputó al juez Orozco Argote los delitos de concierto para delinquir en concurso con los delitos de concusión, prevalicato por omisión y cohecho propio. Al fiscal Payares Aguilar se le formuló imputación por los delitos de concierto para delinquir en concurso por el delito de concusión, prevalicato por omisión, prevalicato por acción, cohecho propio, asesoramiento y otras actividades ilegales. En otro hecho, también documentado, el juez presuntamente asesoró a un hombre en un litigio civil por un terreno. El funcionario judicial, de acuerdo con ese pacto monetario previamente establecido, logró el dominio pleno y absoluto del bien a favor del cliente y recibió por ello la suma de 5 millones de pesos que fueron distribuidos entre la red de corrupción. Al abogado ropero Galván le imputaron concierto para delinquir en concurso con el delito de concusión, cohecho por dar u ofrecer y fraude procesal. También hay evidencias de interferencias indebidas en trámites de tutela y diferentes actuaciones en las que se otorgaron beneficios judiciales. Por ejemplo, respecto a un procesado por el delito de receptación de hidrocarburos, el fiscal Payares Aguilar precluyó el proceso. Los procesados no aceptaron los cargos. A través de investigaciones, estas personas, al parecer, delinquían desde el año 2017 y estarían involucrados en al menos 5 causas o eventos en los cuales exigían cifras superiores a los 10 millones de pesos. Ediles dieron a conocer necesidades de la zona urbana y rural a la Contralora de Valledupar. La Contralora Municipal Mariflor Terampuello convocó a los ediles de la zona rural y urbana de Valledupar a una videoconferencia para conocer las situaciones que preocupan a la comunidad. Servicio de acueducto, alumbrado y el descuido por el río Guatapurí fueron algunas de las preocupaciones expuestas. Los ediles aprovecharon el espacio para hablar de diversas situaciones que afectan la confianza hacia el gobierno municipal, ya que durante muchos años los recursos municipales y las gestiones que adelantan ante diferentes instituciones no logran solventar todas las necesidades de Valledupar. El edil de la Comuna 1, Yeiner Paul Soto, denunció la crítica situación del río Guatapurí en su parte baja, donde a la mirada de las autoridades es usado como botadero de basuras sin que se tome el control al respecto. Además, indicó que una gran población de yupats se encuentran allí asentadas. También se quejó por la labor que realiza Aseo del Norte que limpia el basurero cercano al pabellón del pescado, pero no se implementan estrategias para mantenerlo en buen estado, al igual que el lote donde se construiría la plaza de vendedores ambulantes que lleva ya varios años siendo un dolor de cabeza para la comunidad debido a las quemas de basuras, la delincuencia y el consumo de drogas. De la Comuna 5, la denuncia se centró en la desatención en el barrio La Nevada, donde a pesar de las solicitudes, lleva varios años en oscuridad por la falta de luminarias y mantenimiento de estas. También fueron denunciados presuntos abusos en la lectura de consumo de agua por parte de la empresa Radián. El edil de la Comuna 5, César Ahumada, indicó que un lote frente al coliseo cubierto está siendo invadido con locales sin que haya control de esta zona de sesión. Los ediles de Valledupar participan en la elaboración de los planes de desarrollo social y económico, además vigilan y controlan la prestación de los servicios municipales en su comuna y corregimiento y las invasiones que se realicen con recursos públicos y funciones delegadas por el Consejo y otras autoridades locales. Teniendo en cuenta sus competencias, la Contraloría Municipal de Valledupar tomará esta información como insumo en las auditorías especiales de gestión y resultado que están en ejecución dándole cumplimiento al Plan General de Auditorías 2020. En la invasión de los Guasimales de esta capital fue capturado un hombre que portaba cuatro armas de fuego. La policía realizó un allanamiento que permitió la captura de un hombre y la incautación de cuatro armas de fuego y una subametralladora de foqueo en una vivienda ubicada en la invasión de los Guasimales de Valledupar. En el allanamiento se efectuó la captura de Cristian Danilo Castro Pupo de 20 años de edad conocido con el apodo de TAM natural de Valledupar quien tenía en su poder tres armas de fuego artesanal calibre 9 milímetros un arma de fuego artesanal calibre 38 y una subametralladora de foqueo calibre 9 milímetros con dos proveedores y nueve cartullos de foqueo. Castro Pupo presenta anotaciones judiciales como indiciado por los delitos de homicidio porte ilegal y hurto el detenido junto a las armas incautadas fueron dejados a disposición de la Fiscalía URI en audiencia pública un juez de función de control de garantías le dictó medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario o penitenciario voy a hacer la primera pausa para comerciales y de vuelta les voy a contar la situación que están viviendo los ganaderos del departamento del Cesar que han pedido al Ministerio de Agricultura que intervenga en esa situación los detalles se los tendré después de comerciales siempre fui una persona que confié bastante en Supergiros depositaba mi confianza en Supergiros hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada me gané 500 mil pesos le doy las gracias a Supergiros estoy lleno de felicidad no lo quería creer sinceramente tener 500 mil pesos que me hacían falta para qué giros cuando hay Supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado 20 si necesitas buscar comprar o llevar o traer lo que quieras don y aliados fucsia whatsapp 315 215 6851 don y aliados fucsia con el respaldo y confianza de Franja fucsia don y aliados fucsia whatsapp 315 215 6851 don y aliados fucsia roñita esos frenos le quedaron fero no se ven muy exigencia eso no frena que nos viva por qué no fuiste un experto frenos y servicios del valle somos los expertos en frenos suspensión rodamiento y amortiguación visítanos para atenderte con todos los protocolos de bioseguridad carrera 16 número 2335 avenida pastrana barrio 12 de octubre teléfono 571-0405 deja tu carro como nuevo en frenos y servicios del valle los expertos estimado empresario noticia muy importante el ministerio de comercio industria y turismo acaba de expedir el decreto 1068 del 2020 donde se determina la presunción de no operatividad de las empresas aquellas personas jurídicas comerciales que no han renovado su matrícula mercantil dentro de los tres últimos años tienen la consecuencia en que la superintendencia de sociedades ordene la liquidación de dichas empresas haz el ejercicio ve a la cámara de comercio de Mayupar y renueva ya tu matrícula mercantil so pena de perder la antigüedad de tu sociedad resplandece resplandece la nueva colección de María Carolina Orozco para mujeres resplandecientes en Endupar en Endupar vamos por más cada día nos esperamos por brindar continuidad y calidad en la prestación del servicio de agua pero necesitamos tu aporte para seguir en esta labor solo tienes que pagar oportunamente tu factura esto se verá reflejado en horas de optimización para que nunca falte el líquido vital en tu hogar Endupar es de todos seguir trabajando por ti es darte la opción de realizar tus trámites sin salir de casa para esto Electricaribe cuenta con una oficina virtual y un chat en la página web electricaribe.co además puedes descargar la aplicación móvil Electricaribe o usar nuestra oficina telefónica marcando 115 desde celulares o fijos cuidémonos quédate en casa Electricaribe somos todos oye casa de cultura municipal de alcaldía de Valledupar con las payasitas Lely y Canelita así es barrandín la cultura va lavar de las manos eso es prioridad y mantén la distancia la familia que cuida a todos mis amigos yo le quiero cantar que ojalá esta pendiente todo se pueda acabar recuerda que mejor no salir de casa porque está la pandemia a todos los amenazas lávate las manos y cuidar a tu familia y lávate las manos y cuidar a tu familia llega la super quincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 super quincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado aquí estamos aquí estamos de vuelta con las informaciones en esta emisión de rta noticias los ganaderos del departamento del cesar han enviado una fuerte carta al ministro de agricultura con el fin de solucionar una crisis que en este momento están padeciendo ellos piden la intervención del gobierno nacional nueve presidentes de organizaciones ganaderas que operan en el cesar enviaron una comunicación al gobierno nacional para que el presidente Iván Duque Márquez le extienda la mano en un momento de crisis por el que está atravesando la ganadería en el departamento según los ganaderos la resolución ICA 050092 de 2019 los afecta porque en estos momentos un gran número de ganaderos del departamento del cesar se encuentran con sus predios bloqueados sin la posibilidad legal de movilizaciones a mataderos y a otros predios para comercializar sus ganados en la comunicación enviada al ministro de agricultura los ganaderos del cesar afirman que la situación socioeconómica del sector ganadero en estos momentos es apremiante debido al embargo económico impuesto por el ICA ante esta situación proponen se contemple la realización de una amnistía sanitaria con base en el censo reportado como vacunado de cada predio en el ciclo que acaba de concluir y se analice las causales que ocasionan las diferencias de inventarios entre las que se encuentra la transhumancia bovina con movilizaciones no registradas con guías bajo nivel sociocultural del pequeño productor que corresponde al 75% del universo de predios en nuestro departamento y por los deficientes procesos de socialización desconocen los trámites exigidos por el ICA finalmente los ganaderos del cesar le solicitan al gobierno nacional apoyo al sector ganadero del departamento del cesar que se enfrenta a la posibilidad de irse a la quiebra situación que tendría fuertes y traumáticas repercusiones económicas además que en el mediano plazo ocasionaría un descenso en las coberturas vacunacionales el alcalde de ariguaní en el magdalena david farello daza radicó en el invias un proyecto para gestionar la construcción de placa huella en vías terciarias de su municipio david farello daza el alcalde de ariguaní en el magdalena radicó en el instituto nacional de vías invias un proyecto para la construcción de una vía en placa huella en la zona rural de su municipio radicó en invias un proyecto que contempla mejorar la vía pedracero hasta argelia con el cual buscamos rehabilitar los tramos más críticos con placa huella dijo el mandatario municipal el proyecto presentado por farello daza contempla mejorar dos kilómetros de vía en placa huella cambiar 19 alcantarillas sencillas 10 alcantarillas dobles y cuatro canales de tipo boscolber el representante carlos farello daza hermano del alcalde de ariguaní ha sido parte fundamental en esta gestión ante los organismos de orden nacional según explicó el mandatario agregó que seguirá radicando estos proyectos gestionando obras que puedan mejorar la comunicación entre la zona rural y urbana punto lo hizo diciendo que la igualdad del progreso se debe ver en todas partes de ariguaní un municipio magdalenense ubicado en el corredor vial entre bosconia y plato valladupar ya supera el número de 50 fallecidos por coronavirus en lo que va de esta pandemia en el departamento del cesar por su parte la cifra departamental supera los 90 fallecidos valladupar suma el 9 de agosto 51 personas fallecidas con coronavirus según el reporte oficial entregado por la secretaría local de salud en su página de internet mientras que en el cesar con corte al 9 de agosto los fallecidos son 97 de acuerdo a los datos oficiales de la secretaría departamental de salud en valladupar se han reportado al 10 de agosto 2.776 casos positivos mientras que en cesar la totalidad de positivos para coronavirus con corte al 9 de agosto son 4.466 personas en cesar se han recuperado 2.700 personas y en valladupar 1.186 el director de tránsito del cesar dio a conocer los requisitos necesarios para tramitar los permisos de movilización vehicular en medio de la pandemia por coronavirus nosotros queremos aclararle a las personas que necesitan movilizarse y que se encuentran dentro de estas excepciones cómo pueden hacerlo si lo van a hacer en transporte público lo importante es que se puede decirles que se puede hacer y que se debe hacer a través de una empresa legalmente constituida lo primero es verificar que se encuentre dentro de las excepciones contenidas en el decreto una vez se haya verificado eso se debe tener la documentación que soporte que uno está dentro del caso o la actividad exceptuada luego dirigirse a una empresa de transporte legalmente constituida y verificar con ellos si tienen el origen y el destino cubierto durante el periodo de emergencia si es así la empresa comprobará que se encuentra dentro de las excepciones hará los trámites para el ingreso al destino y la salida desde el origen del viaje ellos están regulados por una digamos unas instrucciones que dio la superintendencia de transporte deben entre las autoridades de tránsito del origen y del destino definir cuál es la reglamentación aplicar los protocolos de bioseguridad que definió el ministerio de protección social y de salud y que deben tanto seguir tanto el usuario del transporte público como la empresa de transporte luego pues simplemente será abordar su vehículo con las distancias de aislamiento reglamentarias y posteriormente llegar a su lugar de destino vamos a una pausa de comerciales en RTA Noticias ya volvemos con más información estimado comerciante la cámara de comercio de Valledupar para el Valle del Río Cesar te invita formalmente a mantener vigente tu matrícula mercantil los artículos 19, 31 y 33 del código de comercio ha señalado la obligación de toda persona natural o jurídica que realice actividades mercantiles a matricularse y a mantener vigente su matrícula renovándola anualmente dentro de los tres primeros meses de cada año para esta oportunidad el gobierno nacional expidió el decreto 434 del 2020 de caras a la pandemia y amplió el término de renovación hasta el 3 de julio del presente año ese término se encuentra ya vencido la sanción por no cumplir con esta obligación legal puede llegar a 17 salarios mínimos mensuales legales vigentes sanción que impone la superintendencia de industria y comercio la cámara de comercio de Valledupar se apresta a remitir los listados de los morosos a este organismo de control y vigilancia apresúrate y renueva ya tu matrícula mercantil Clínica Erasmo somos pioneros en servicios especializados en traumatología en toda la región asistencia con la más alta tecnología unidad de cuidados intensivos polivalente urgencias 24 horas hospitalización ortopedia y traumatología cirugía plástica reconstructiva imaginología 24 horas pregunte por nuestro programa cliente fiel Clínica Erasmo cada paciente es diferente nuestra clínica también Albert Landy María Ángel Eduardo Jaime Maddy Adriana Freddy Lorena Iván Dayanis todos ellos y muchos más hacen parte del equipo de héroes de supermercados mi futuro con su valentía y esfuerzo abastecen a cientos de personas diariamente a pesar de las adversidades ellos son el motor que lleva la esperanza de un mejor mañana hoy Valledupar y supermercados mi futuro les decimos gracias muchas gracias sintonizanos en la web www.lavosdelajagua.com www.lavosdelajagua.com radio llega la superquincena de supergiros por cada giro que envíes o recibas tienes la oportunidad de ganar una de las 200 superquincenas de 500 mil pesos que supergiros tiene para ti siempre fui una persona que confié bastante en supergiros depositaba mi confianza en supergiros hoy en día le agradezco porque yo soy una afortunada me gané 500 mil pesos le doy las gracias a supergiros estoy lleno de felicidad no lo quería creer sinceramente tener 500 mil pesos que me hacían falta para que giros cuando hay supergiros aplica condiciones y restricciones colaborador autorizado vigilado olímpica estéreo la emisora más escuchada de Colombia somos una familia y queremos decirte quédate en casa para que puedas vivir la vida que siempre soñaste aprovecha estos momentos para que disfrutes con los tuyos en Confasesar te acompañamos y seguiremos ayudándote a cumplir tus sueños estudiar viajar tener un techo propio y disfrutar experiencias inolvidables muy pronto la vida será como antes y desde Confasesar juntos seguiremos cumpliendo tus sueños Constructora Garbajal y Soto entregará próximamente las dos primeras torres del moderno edificio Las Cayenas ubicado en la zona de mayor desarrollo urbanístico de la ciudad Las Cayenas un edificio progresivamente inteligente con cuatro torres amplios espacios y acabados espectaculares te mereces lo mejor te mereces vivir en Las Cayenas el nuevo proyecto urbanístico de Carbajal y Soto 33 espectaculares apartamentos para vivir bien otro proyecto exitoso de Constructora Carbajal y Soto una mujer que ha sido enfermera de varios dirigentes políticos de esta capital incluso de Diomedes Díaz está exigiendo respeto por su señora madre quien no ha sido atendida en centros asistenciales de esta capital ella pide la intervención de las autoridades de salud me duele hoy ser una víctima del paseo de la muerte con mi madre mi madre es una paciente desplazada del adulto mayor tiene años y seis meses de haber hecho un acelique en espera porque iban a realizar una percusión miocada de tristeza iba a dañar la cardiovascular a todos los lados y no no hay agenda no hay agenda y no hay agenda llegamos a la clínica Santo Tomás el médico de urgencia la valoró en la ambulancia y me dijo hija como por su base y que tiene un EPOE ella va para ir pero voy a examinarla y la presento allá él me la examinó me dijo mira no le he hecho una placa pero tiene mucho los pulmones tu mamá tiene una neumonía nos acercamos allá y lo primero que nos dijeron que no había cama que no la recibía que no había cama entonces empezó la discusión entre la enfermera de la ambulancia con la de allá estaba la jefe Villazón el de la ambulancia decía nosotros de aquí no nos vamos a mover me reciben la paciente y ellos que no que no la iban a recibir que ellos sabían que yo era muy delicada muy estricta con mi mamá porque si la primera vez también me tocó pelear para que me la recibieran pero anoche no quise pelear porque en Cajacopi siempre la mala soy yo entonces yo anoche ingresando a mi mamá aquí a la vivienda hice un video teniendo evidencia donde la ambulancia porque cuando íbamos llegando al Sena le dije al conductor nene para donde me llevas me dijo para tu casa yo dije nene pero llévame a la cardiovascular mi mamá está mal dijo no porque es una orden del jefe yo no me voy a quedar sin trabajo y estoy dolida dolida porque Cajacopi ni autoriza los laboratorios ni autoriza los medicamentos y mi mamá entre más días más descompensada como si se hubiesen puesto de acuerdo si llega a la clínica no la reciban que dolor tan grande que hay potencia y cuando hay una vida hay que prestarle un servicio pero no hacerle el paseo de la muerte y que esto se haga viral muchas gracias un hombre de 46 años perdió la vida tras chocar de frente con un semoviente en carretera del departamento del Cesar en accidente de tránsito perdió la vida Humberto Enrique Jiménez Cordero de 56 años de edad hechos ocurridos en la vía que comunica el municipio de Pelaya con el corregimiento de San Bernardo en el sur del departamento del Cesar el hombre que chocó contra un semoviente presentó golpes con objeto contundente en la parte trasera del cráneo fractura de radio del brazo izquierdo y una herida superficial a la altura del toras según indicaron sus familiares supuestamente la víctima se movilizaba en una motocicleta por el kilómetro 5 cuando se registró el siniestro vial Humberto Jiménez murió en el lugar del accidente a raíz del fuerte impacto y las heridas sufridas un gestor social de la ciudad de Valledupar que había sido secuestrado fue liberado en el departamento del Atlántico Luis Amador Pérez Vázquez quien se destaca por ser manager de artistas de la música vallenata y gestor de cultura de la alcaldía de Valledupar fue secuestrado por el grupo armado organizado Clan del Golfo quienes horas después gracias a la rápida reacción de las tropas del ejército nacional fue puesto en libertad en una operación conjunta realizada por el Gaula Militar Caribe CTI de la Fiscalía General de la Nación Gaula Militar Magdalena Gaula Militar Cesar y soldados pertenecientes al batallón de ingenieros número 2 se logró el rescate de Luis Amador Pérez Vázquez y de Sergio Mario Carrillo Padilla quienes habían sido raptados por el grupo armado organizado el procedimiento se desarrolló en la vía oriental a la altura del municipio de Malambo Atlántico área metropolitana de Barranquilla este grupo exigía por la liberación de los dos secuestrados la suma de 20 millones de pesos mediante vídeos intimidatorios las autoridades pese a la huida de los delincuentes continúan realizando labores de registro y búsqueda para dar con el paradero de los captores El mercado de Valladupar y Mercabastos están cerrados debido a trabajo de limpieza de bioseguridad que realizan las administraciones departamentales y municipales en esos dos lugares Avanzan las labores de limpieza y desinfección en las centrales de Abastos Mercabastos y Mercado Público de Valladupar las cuales permanecen cerradas desde este lunes hasta este martes por disposición de las autoridades de salud a fin de minimizar el riesgo de contagio de coronavirus entre comerciantes y clientes teniendo en cuenta que en este sector se confirmaron siete casos positivos y dos fallecimientos Esta decisión fue tomada luego de que la Secretaría de Salud Municipal encendiera las alarmas sobre la importancia de tomar medidas estrictas que conlleven a un efectivo control de la pandemia sobre todo en los sectores de mayor riesgo de contagios en la ciudad Recientemente la Secretaría de Salud Municipal realizó el tamizaje de 268 pruebas para descartar casos positivos del virus cuyos resultados están a la espera de conocerse Cabe señalar que estas dos plazas de mercado son una de las más importantes de la ciudad donde no solo llegan a abastecerse de alimentos los residentes sino también tenderos y comerciantes de los municipios del centro del departamento y del sur de La Guajira Ha sido todo por hoy es un placer estar con ustedes acompañándonos mañana volveremos con más noticias a través de RTA tengan muy buena noche y no olviden quédense en casa de la Guajira y no olviden de la Guajira de la Guajira y no olviden y no olviden